Desde el municipio de Valdivia, a través de la Alcaldía Municipal, damos los agradecimientos y un Dios les pague a la Gobernación de Antioquia, a través de Antioquia Solidaria, por estas grandes ayudas que nos han llegado, 280 complementos alimentarios, más 200 que estamos entregando a la población más vulnerable de nuestro municipio, a madres, cabezas de familia, abuelos que no están recibiendo el subsidio. Esto nos beneficia a toda la población en estos tiempos tan difíciles que tenemos del COVID-19. También la Administración Municipal ha hecho un gran esfuerzo, entregando también unas grandes ayudas para nuestros campesinos, para las personas en situación de discapacidad, abuelos y madres, cabezas de familia. Dios les bendiga. Dios les bendiga a la Gobernación de Antioquia. Gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldesa Olga Cecilia Rollave por esta ayuda humanitaria.